En el video del día de hoy vamos a ver cómo sangrar freno fácil y simple. Eso es tan fácil que cualquiera lo puede hacer. Todo lo que utilicemos en el día de hoy dejaremos un enlace en la descripción del video. Se ha dado cuenta que cuando pisa el freno baja hasta abajo, o pisa el freno y el vehículo no frena, a veces siente el freno con presión y a veces no, y sabe que no es el freno porque lo acaba de cambiar. Eso puede ser señal de que tenga aire en la línea de freno. Y hoy le vamos a enseñar cómo sacar el aire. Para este proceso va a necesitar un ayudante, ya que va a necesitar que alguien pise el freno mientras usted chequea la línea. Si sospecha de los frenos delantero, va a colocar la emergencia. Si no, puede utilizar los calzadores de rueda. Vamos a colocar el gato debajo del vehículo, pero todavía no lo vamos a levantar. Si tiene cobertor de gomas, entonces vamos a removerlos. Ahora vamos a aflojar las tuercas con la llave de tuerca de vehículo. Y esto lo hacemos teniendo el vehículo en el suelo. Y como puede ver, en este vehículo le faltan los tornillos que agarran la goma. En un próximo video le enseñaremos cómo reemplazar el cubo completo. Ahora vamos a levantar el vehículo con el gato. Ahora que el vehículo está arriba, vamos a colocar los soportes de gato. Ahora podemos bajar despacio el vehículo en el soporte del gato. Una vez aseguremos que el vehículo está bien posicionado en el soporte del gato, podemos terminar de remover las tuercas. Después removemos la rueda. Como precaución extra, pondremos la rueda debajo del vehículo. Una vez tengamos acceso a la caja de freno, vamos a anotar al lado de la línea de líquido de freno una válvula y esta puede que tenga un cobertor. Si lo tiene, lo removemos y lo guardamos. Una vez tengamos acceso a la válvula, vamos a anotar una forma hexagonal, que es donde vamos a colocar nuestra llave para abrir y cerrar la válvula. En la mayoría de los casos, para la izquierda se afloja, para la derecha se aprieta. En su caso puede ser diferente. Este sistema en particular lleva una llave número 8. La de usted puede ser diferente y puede referirse a su manual de vehículo. Para atrapar cualquier líquido de freno que se vaya a derramar, vamos a utilizar una botella. También puede utilizar una manguera que vaya hacia un recipiente. Le vamos a decir a nuestro ayudante que presione tres veces el freno y después lo mantenga presionado. Y esto lo hacemos mientras el vehículo está encendido. Ahora este es el momento en el que aflojamos la válvula. Esto va a permitir que el aire salga de la válvula y lo cerramos inmediatamente. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es abrir y cerrar. Y este es un proceso que quiere hacer de tres a cuatro veces. Una vez terminado, vamos a hacer la próxima goma y repetimos el proceso. Si todavía siente aire en los frenos, puedes repetir el proceso nuevamente. Como también se lo puede hacer a los cuatro frenos. Otra técnica que puedo utilizar es hacer que su ayudante presione los frenos varias veces. Puede ir alrededor del vehículo escuchando cada goma. Y a veces se puede escuchar el aire en la goma individual. Y así evitamos tener que hacer las cuatro. Una vez abra y cierre la válvula y nota que no sale aire, quiere decir que ha terminado. Ahora se puede dar una palmada en la espalda por un trabajo bien hecho. Si le gustó el video no se olvide de darnos like. Si tiene alguna pregunta por favor déjenla en los comentarios. Que en el equipo de Stactabox o alguien en la comunidad de YouTube puede ayudar con una respuesta. No se olvide de suscribirse. Síganlo en los medios sociales. Gracias por vernos. Aquí está un enlace a nuestro último video.